Vamos a empezar con Arechi Que tuvimos el gordo de Arechi Que siempre me siento mal porque Carles Hizo como 5 veces la broma de que dejé de insultarle Y se me ha quedado como muy rayado De por favor no Pero bueno Básicamente tenemos aquí El gordo de Arechi Con 6 nuevas licencias De demografía femenina Básicamente que las pistas Pues bueno ya las estuvisteis viendo Que eran complicadas Se acertaron pocas Encima Carles troleó un poquito Troleó ahí un poquito que no Que no jugó limpio Pero bueno Se le deja pasar porque al final sí que hicieron Un sorteaco Así que Se le deja el pase Pero vamos a empezar con Las licencias, la primera yo creo que La fácil ¿No? Esta era la que acertó casi todo el mundo Pichi Pichi Pich Aqua Secuela de Pichi Pichi Pich Que se escenó hace poquito Está a tope y se escucha abajo Espera Que ayer con Iván Tuve que cambiar todo Ahora se me escucha mejor Y eso pues Pichi Pichi Pich Aqua Que lleva un tomito en publicación en Japón El éxito de Pichi Pichi Pich En España ha sido De chalaos Creo que Cooper puede testiguar eso Una locura Y sobre todo Sorprende mucho Porque yo A ver Yo no vi la serie en su día Pero sí que bueno Un poco la conocía de vidas Pero me sorprende mucho El cariño y la nostalgia Que ha despertado en En mucha gente Sobre todo chicas Es curioso Porque la mayoría De gente La que la he visto Particularmente emocionada Por esta serie Eran chicas Pero bueno Eso es lo de menos Pero el cariño Como recuerdan las canciones Y todo La verdad es que Se nota un montón Es muy significativo Y la gente pues Vamos Ilusionadísima Y ahí está la prueba ¿No? De las ventas Que ya iban por Creo que la cuarta reimpresión Una Una locura Y bueno Ya me imagino Que la noticia de Aqua Pues habrá sido recibida Vamos Con los brazos abiertos Por supuesto O sea que Y bueno pues Vendiendo las puertas Claro Y bueno No es No es para menos Y no solo eso Porque más o menos Carles confirmó Cuando iba a salir La obra Que la idea sería Justamente al finalizar Pichi Pichi Pich Una vez finalice Pichi Pichi Pich En España Que más o menos sería Para enero del año que viene Empezar directamente A sacar Aqua Que comentaba Que espera Que ya haya dos volúmenes En publicación En Japón Así que al menos Tener un poquito ahí De margen De margen Para poder Trabajar Aunque ha dicho que Incluso se están planteando De sacar Seguido El último De Pichi 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 El primero de Aqua Al mismo mes Para agilizarlo Y un poquito Obviamente Hacer el tirón Después Una Más que bien Recibida Que esta ha sido Una Una locura Porque Era muy esperada Que es Música Burihime Que tiene anime En otoño De este año Quieren lanzarla En En septiembre Que es cuando sale El anime Para coincidir Una obra De De seis volúmenes Sobre una bibliotecaria Un dibujo Espectacular Si no me equivoco El dibujo es precioso Eh Yui Kikuta Que es la dibujante Era Ayudante De Nakamura Ay de Nakamura De Sí De Nakamura puede ser O me estoy confundiendo yo La de Idol is 7 Eh La que hace La que hace Doujinsis A Diestro y Sinestro Si me equivoco Decidmelo en el chat Que ahora no No caigo Estoy hablando Tanemura Eso Ahí De Arina Tanemura Gracias One Piece Zero Arena de Tempura Cuando hacíamos la raid Pues era Era ayudante De ella Se le nota En el dibujo Se le nota En todo Muy bien recibida Un pelotazo Yo creo Va a funcionar Como un tiro Saliendo con el anime Que es espectacular Yo creo Va a ser Un tirón ¿Esta os llama la atención O qué? Eh La de Musikaburi Musikaburi Hime Sí El dibujo me parece precioso Pero No O sea Puede estar muy bien Pero no así Particularmente No es de estas Que digan Hostia Me la quiero pillar Pero más que eso No quita que tenga Muy pero que muy buena pinta En tu caso El dibujo es una pasada ¿Te rían? A mí no me llega la patata O sea Yo el anime Me lo voy a fumar Pero que da gusto Y después como me caliente Pues se vendrá Pero seis tomitos Abierta Aún en publicación Así que habrá que esperar A ver que tal funciona Pero yo creo que Si coincide con el anime Y el anime tiene pinta De estar muy muy bien Yo creo que va a enganchar A más de uno Y van a aprovechar Bien el tirón Así que buena Buena apuesta De parte de Arechi Otra apuesta Ultra Ultra fuerte Que para mí ha sido De las que más Me han llamado la atención Y sobre todo Yo creo que ha sido Una de las más celebradas Por redes Más allá de Pichy Pichy Pich Que era de esperar Es este Joake Nouta De Ichika Juno Un BL de fantasía Que ha sido Galardonado Como mejor BL En los BL Awards De este año Y ha quedado en segundo lugar En los Kono BL Gayabai Así que Un BL Más que el premiado Y lo mejor de todo Un BL que no es un Slice of Life Que es de agradecer Entre Santify Y esto Tenemos ahí Una Un par de obras De BL de fantasía Que empiezan a llegar Que La verdad es que A mí me llama mucho la atención Tiene un dibujo Espectacular ¿Esta la teníais fichada? No Al menos en mi caso Digo ¿Y qué os parece? El argumento El argumento Me parece bastante curioso Y original El dibujo me parece precioso Las cosas como son Está bien, sí Y Lo que pasa es que a principio Cuando Leo el nombre de los protas ¿No? Elba Me sale como nombre de chica ¿No? Pero claro Se supone que son Dos chicos Sí Claro Al ser un BL Lógicamente Si alto Le quitas la L Te queda el vato Que es como Pero vamos Que No sé El argumento Desde luego Parece muy original Y bonito O sea que La cosa es ver Cuántos volúmenes tendrá Pero vamos Que Si la ha fichado a Arechi Es porque tendrá potencial Desde luego Aún sigue En publicación Y llevan dos volúmenes En Japón Así que Nada, nada mal La verdad es que A mí me Ya te digo Yo esta La ultra fichada Porque me gusta mucho El argumento Y quería un poquito Quería BL Pero quería BL Fuera de la Del slice of life Que es lo que nos suele Acabar llegando Chicos de instituto Ese tipo de obras Y me apetece Algo de fantasía Así que muchas ganas De ver De ver esta obra Que en un principio Saldrá Para octubre O noviembre De este año Todas las obras de Arechi Excepto Aqua Que es la que más lejos se queda Salen En este segundo trimestre Mese de año Así que nada mal Es que lo de Aqua Habrán tenido que ver En Japón Bien Las cifras Como ha petado Pichi 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 En España Y como está funcionando En términos de popularidad Para licenciársela Con un solo tomo Lo comentó Le preguntamos a Carles En plan ¿Cuál te ha costado más conseguir? Y parece que había Una editorial Que después de ver el éxito De Pichi 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 Intentó pillar Pichi 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 Aqua Y tuvieron que ser más rápidos Es que Quien no corre Vuela Como es de rapiña Esto es bueno Pues siempre decimos Sobre todo para los futboleros Que Terry Que sé que es muy futbolero Es como el mercado de fichajes ¿No? Un poco Que cuando se mueve Y alguien Destaca Ahora el Pichi 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 Era como el Haaland ¿No? De Las licenciadas Hay que estar como el águila del Benfica Ahí a Ojo a Mízar Pero sí, sí Es curioso ¿No? El juego Este juego de licencias ¿No? El juego de tronos Pero bueno Es un negocio Lógicamente El mundo editorial Y Es normal Claro que Daría para Gak Totalmente Totalmente A ver aquí Como una especie como de Operación triunfo ¿No? Ahí con las Con las sirenitas No Un factor X Un factor X En plan de Te quiero en mi equipo Pero el Haax se escribe solo Deben ser guays Bueno guays no Debe ser una puta mierda El competir por licencias Porque literal va a ser Debe ser una pelea de maletines En plan A ver quién Una pelea de gallos A ver quién da más Billetes En general Pero bueno Al final se adelantó Arechi Creo que es Lo bueno Que sí Tiene la obra original Y van a sacar la secuela La Tengarechi Otra cosa es que fuera Otra obra de la misma autora Pues bueno Eso da igual Pero las que son secuelas Y eso Directas Sí que habría que ver Por lo que nos contó Carles Pichi Pichi Pichagua Es más o menos Pichi Pichi Pich Pero más horny En plan Todos están más cachondos Y me parece bien Y son un poco Y son un poco más mayores ¿No? Me da la impresión No, no, no O me he equivocado Son la misma edad Dijo Carles Son la misma edad La hija comete Los mismos errores Que la madre Solo que están Más cachondos Ah, pero Pero que esta es La historia de la hija Sí, sí, sí Esta es la historia De la hija Bueno, pero también Entonces el tiempo Ha pasado Y los tiempos Han cambiado Yo con muchas ganas Yo tengo muchas ganas De leerla Lógicamente Hace años Una chica de 15 años No se comportaba Como una chica de 15 años De hoy en día O sea O un chico ¿No? O sea que Más horny Entonces Cristiano Pichaldo Por favor Deja de hacer chistes Desde el palo Es que yo recuerdo Cuando la Pues que me acuerdo yo Que fui quien Que me encargué De redactar La noticia En su momento De que se publicaba En Japón Que fue cuando Explotó Explotó Nos explotó Tanto el Instagram Como el Twitter De esto Y lo comentábamos En la redacción Que se veía Se veía muy No turbio Pero si un poquito Más inadecuado Bueno mejor 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 Que haya Que haya Que haya Donde ver Que también se agradece También se agradece Sirena Ashorny Es buen plan Sirena Ashorny Para material De pistifílicos Literal Como Trey Maclur No hables No hables Mucho De pistifílicos Que te va a venir Alguien Con Vaporeon Esa ha sido Otra de la Bueno en fin Rango y Eric Ya saben De que hablo Después otra De las Top Que yo creo Que esta Era pedida A gritos Estaban Todos los Putos bingos Esta era La de los Bingos Del manga Barcelona Todo el mundo La tachamos Ese día Living No Matsunaga San De Keiko Iwashita Esta obra De la relación Entre dos Adolescentes De Matsunaga San Y la chica 11 volúmenes Cerrada Ultra pedida Ultra carismáticos Los personajes Un dibujo Precioso Una comedia Romántica De manual Que lo ha Reventado En Japón Y que lo va a Reventar aquí Sin duda Ninguna Esta tenía Anime Anunciado No Te suena Porque hemos Hablado 20.000 veces Esta es De las que No me Compraría Pero Que me Gustaría Mucho Ver en anime Uff Esta Yo creo Que el año Que viene Y es carne De anime Yo creo Que es carne De anime Pero vamos Yo creo Que el año Que viene Esta le cae Un anime Fácil Ya finalizada 11 tomos Te pueden salir Dos temporadas De 12 capítulos Fácil Y la peña Flipan colores Y revitalizas Las ventas Del manga Que al fin y al cabo Es una obra De Kodansha Que supongo Que le interesará Seguir ahí Teniendo esas Esas buenas Y es lo que Dices que El dibujo Las cosas como son El dibujo Es muy bonito Es muy bonito Y además me gusta Porque tiene como Un toque Como un toque Un poquito realista Un poquito Eso le da Personalidad El diseño De Matsunaga Es Horny boy Total Con el peinadito Me gusta un montón Ni el diseño De la portada Me recuerda Que dura Ay como era Es difícil Es el amor Para un otaku Si Otaku Y me salía La abreviatura Otaku O sea Al menos el diseño Las caras un poquito O esta Que ha salido O esta que ha salido Ahora también Joder Como se llama Así también Ah se me ha ido el nombre La doda Eh si Como se llama Joder Que también tiene ese Sin blanco Con tonos rosas Si Si no me acuerdo Pero se cual Sale hoy O salía mañana O ya salió hace nada Si Vamos Nosotros la tuvimos En la feria No me acuerdo Como se llama Pero Pero me gustó mucho Cuando vi la portada Me pareció muy bonita Mira Hice ese rap El chat A mi me recuerda Daytime Shooting Stars También También En el diseño Si que me recuerda más Pero Daytime Pero Daytime Shooting Stars Es el El dibujo Es más Es más noventero Este Este tiene un toque Más Más pulido Más bonito Más No sé Está mejor dibujado Tiene más personalidad Pero muy guay Muy buena licencia Ultra esperada Y yo creo que también Se celebró mucho El tema es que bueno Como tarde o temprano Esta tenía que caer Pues se agradece Que sea Arechi Quien la traiga Y pues a disfrutar Bueno Arechi poco a poco Se está formando Un catalogazo Pero Sí Y después Cuando acabemos de repasar Las licencias Os dejo caer Después otra cosa Que dijo Carles Que seguramente Os interesará Pero después De Matsunaga-san Hoshifuru Oukoku Nonina Siete volúmenes Abierta De Rikachi Y que fue La ganadora Como mejor manga De demografía femenina En los Premios Manga de Kodansha Todo el mundo Ha hablado Maravillas De esta obra Que es Una mezcla Entre fantasía Histórico Y romance Que dicen que funciona A las mil maravillas Y solo hay que ver El dibujo Que es Espectacular O sea Es ultra bonito Las putas Están super lindas La verdad es que Si si A mi no me Si si A mi la verdad es que No me llama nada A mi no me llama nada Pero Pero bueno Tiene que ser buena Si se han Esforzado por traerla Y el dibujo Como dices Es precioso Pero por el argumento Y tal Me Igual está genial Pero en principio No me Yo creo que está interesante Por el tema De que La protagonista La chica Nina Era una Una niña Que robaba Era como una Callejera Digámoslo así Y la Su hermano Acaba Acaba vendiéndola Y su Captor Que es el príncipe Azure Que es el que aparece Ahí en la En la portada Le ordena que viva La vida como una Princesa Haciéndose pasar Por una princesa Debido a El tema De sus ojos Que también va por ahí El tema De la De la pista Y Y la verdad es que Pinta muy guay Le tengo ganas De ver que tal El tema es que Claro Siete volúmenes En publicación Es una obra Medianamente larga A ver Bueno Medianamente larga Es decir Se plantea Que parece que va a durar Unos cuantos tomitos más Así que habrá que ver Pero pinta espectacular No sé en el chat Que les parece Pero yo estaba Le echaré un ojo Cuanto menos Pero Yo que sé También es eso Ganadora de los De los Kodansha Awards Kodansha Manga Awards Así que nada Nada mal Y después Ni nada ladrona cae Dice por aquí Pues Ya nos diréis Ya nos comentaréis que tal Pero habrá que echarle un buen ojo Y por último Sabíamos que estaba licenciada Y aquí ya se desvela Limit De Keiko Suenobu Obra que tiene Life Action Que se está grabando Otro Life Action Que es un Obrón Cerrada Seis volúmenes Para octubre Aquí ya empezamos A hablar mi lenguaje Esta sí que Esta sí que va a caer Seis tomitos Supervivencia Rollo turbio Vamos O sea Vendida Sold Ya está Esta sí que me entra Sí, sí, sí Con esta yo creo que vamos a caer unos cuantos Limit va a caer De cabeza Si no habéis visto Life Action Espectacular Si no lo habéis visto Reservaos la sorpresa Leeros el manga Y después os haéis los Life Action Aprovechad No os hagáis Spoiler Pero Obrón 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 Y que llega a España Así que Muy bien 5 horas edition Pues al ritmo que vamos No 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 lo No lo dudamos No por favor No Piedad Por lo menos Pero bueno Pero bueno Estas son las licencias De Arechi Del Turbo Por leer el chat Del gordo De Arechi Pero ¿Con cuál os quedáis? Decidme Una De las seis Limit 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 También Venga Yo para A mí me gustaría Yo que tengo muchas ganas de leer Joaquin Outa El BL De Fantasía El Life Action Lleva a España No Repartidito No me suena que llegara a España ¿Quién sabe? Si puede llegar en algún momento Oye Si Ahora están grabando uno nuevo O sea Posiblemente el antiguo no Pero la nueva versión Puede ser que sí que llegue Un remake Pues el chat con que os quedáis Limit Limit Nina Se queda Una encuestita ¿No? Una encuestita Belefurro ¿Quién también? Nadie dice Mushikaburi Bueno no sé si es avión Pero a mí me llama ¿Cuál? Ah Mushikaburi Hime Tiene muy buena pinta Yo es que me quiero esperar al Me quiero esperar al Al anime Es que el anime Me va a entrar calentado Sui Liu Dice Matsunaga Vamos a ver Arechi ¿Con qué os quedáis? Está Pichi Aqua Después que está Matsunaga Yoake Nouta No me va a dar eh Me va a quedar una fuera Musikaburi Hime Bueno como he visto ya Un par de limits Por Por el chat Veo que limits Si que ha Entrado Ay me van a quedar un par fuera Bueno Ah no me va a quedar Si eso me va a quedar limit fuera Pues Limit ya sé que Tenéis ganas Y Nina Bueno vamos a ver Están hablando ya de VR furro Si Que es el de fantasía Que son ahí medio furros Ah el VR furro Es el de Arechi Aceituna ¿Cómo? Se descontrola Limit es la que más me llama Por lo que vio en el chat Si Pero si no es limit ¿Con cuál os quedáis? Matsunaga Dos votos Pichi 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 Si no fuera Si no fuera limit Yo me quedaba con Ah 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 Te voy a dar un voto Musikaburi Quizás yo con Matsunaga ¿Tú Terry? Si no fuera Aqua Yo con Matsunaga Pues Creo que le daría una oportunidad A limit a ver que tal Pues El BL El BL tiene muy buena pinta La verdad Yo es el que me tiro Y después Lo más seguro A limit Limit de que va Pues son una serie de alumnos Que Que va Los meten en una isla Y es No una especie de Battle Royale Porque la idea no es Matarse Pero bueno La gracia de la serie es Ver Siempre cuando solemos ver Battle Royale Solemos estar en el punto de vista De una persona buena ¿No? ¿Qué pasa Si Si lo ponemos Desde otro punto Es decir ¿Qué pasaría si El protagonista es La persona macabra ¿No? La mala persona Entonces Es un poquito la gracia Del giro de De perspectiva Que se agradece Yellow Jackets Se tiene un airecito Limit no es un shoujo Todo es demografía femenina Kurono Todo es demografía femenina Así que Nada Se quedó Se lo quedó muy bien O sea Estas obras Todas salen Antes de final de año Así que Arechi tiene un buen Cataloguito De cara a este Este final de año Nada mal Ha ganado Matsunaga Cuatro votitos Y segunda Pichi 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 Aqua Con tres Así que Nada mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!